Terminan como una especie de veredicto, un análisis y al final dan su punto de vista sobre el caso. A ver, eso es un poco delicado. Nosotros somos una institución académica, es una institución que pertenece a la Universidad Católica. Tampoco somos, no pretendemos irrogarnos la función de la Fiscalía o del Poder Judicial. No tenemos ni competencia ni la pretensión de dar veredictos sobre ese punto. Pero sí tenemos el derecho de hacer análisis a las piezas procesales desde el punto de vista estrictamente jurídico-académico. Y evidentemente podríamos decir algunas insuficiencias que en nuestra consideración académicamente pueden estar produciéndose en el proceso, al margen de quien esté involucrado. Me parece genial. ¿Y qué seguridad tiene que el Poder Judicial finalmente tome, o por lo menos revise, los puntos de vista que ustedes tengan respecto a estos casos? Bueno, sabemos que, no necesariamente en estos casos, pero sabemos que ya varios jueces y fiscales están haciendo revisión de nuestra plataforma virtual, revisan nuestros comentarios, porque no solo hemos hecho esos comentarios, sino también hemos hecho comentarios a sentencias ya expedidas, en casos conocidos como el caso de la congresista Canchaya, del congresista Oropesa, al que se le denomina Comepollo. Hemos hecho ya comentarios sobre las sentencias mismas, cuáles son sus virtudes o cuáles podrían haber sido sus insuficiencias. Y sabemos bien que varios jueces y fiscales ya están haciendo lectura de este tipo de comentarios que hacemos, de dónde podrían enrumbar, fortaleciendo también las posiciones que ellos tienen. Ellos están también tratando de revertir insuficiencias en la interpretación de las figuras penales, y nosotros fortalecemos, o tratamos de fortalecer. Nuestro ánimo es que no haya lagunas de punición en estos casos, que nadie se escape. Porque además es importante, porque finalmente un veredicto, una sentencia bien sustentada, justamente es la fuente para sentar jurisprudencia, ¿verdad? Y para que luego se pueda, a partir de ese ejemplo, seguir también, sobre todo en casos tan complejos como estos de corrupción que usted menciona, que por ahí los jueces no tienen un poco de dónde comparar y agarrarse, ¿verdad? Por ejemplo, con relación a lo que usted dice, uno de los últimos comentarios que queremos incidir, incluso queremos incidir en la Corte Suprema para, en el último acuerdo plenario que se va a ventilar a fines de este año, se incorpore como tema, el tema del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Tenemos un gran problema, que ahí no hemos todavía cerrado el círculo, sobre los particulares, otra vez, es decir, las personas privadas, que ayudan al funcionario público a enriquecerse ilícitamente. Un funcionario público, un alto funcionario público que se enriquece, él no tiene el dinero, los fondos que le llegan, los reparte entre sus familiares. Son ellos los que forman sus empresas, invierten. Los famosos, por ejemplo, hijos de generales o sobrinos, que durante la época de Fujimori se llenaron los bolsillos y ahora están en Estados Unidos y ellos dicen conmigo no es la cosa. Exactamente. Tenemos jurisprudencia discrepante en ese punto. Hay jurisprudencia que los excluye de ser responsables de estos delitos. Y otros jueces y magistrados que intentan revertir esa situación. Necesitamos que la Corte Suprema ponga fin a ese punto e intentamos dar sustento académico de por qué los particulares, los parientes en este caso, también tienen que ser responsables del delito cometido por el funcionario. Dos preguntitas cortitas sobre casos emblemáticos. ¿Ustedes han logrado ya tipificar cuál es el delito que cometió Rómulo León en el tema de los petroaudios? No, eso yo creo que es parte del... Después del informe de Cofobri es el informe que vamos a hacer posteriormente de todas maneras. Así que por el momento no quiero... Pero lo han ido analizando ya porque el hombre está preso y hasta ahora no he escuchado exactamente cuál es el delito. Sí, bueno, hay ahí dos o tres figuras penales, pero yo quisiera tener un pronunciamiento más certero. ¿Por qué no doy mi opinión? Porque intento tener una opinión más rigurosa cuando tenga acceso a las piezas procesales. Eso, ese acceso a las piezas procesales, ¿cómo ustedes lo ven? El Poder Judicial las otorga, ustedes tienen que meterse en un trabajo de investigación. Ahí, ¿cómo es un poco? A ver, le explico para que usted vea lo arbitrario que puede ser. Con los procesos que se siguen con el nuevo Código Procesal Penal, en Lima ya estamos, el nuevo Código Procesal Penal está en vigencia en estos delitos contra la Administración Pública desde este año. En esos casos, que ese ha sido el caso del exviceministro, hemos ido a pedir información de la autoapertura de instrucción, en fin, de las diligencias previas que se han realizado y hemos tenido pleno acceso. Nos han dado dos copias y hemos analizado y por eso hemos podido hacer la crónica. En cambio, en otros casos, como en el caso de Petroaudios o en el caso de Cofopri, seguimos teniendo serios problemas que vienen con el viejo Código Procesal Penal. Dicen que las pistas procesales son reservadas, que solo son de acceso a las partes. Pero la Constitución dice claramente que los procesos seguidos contra funcionarios públicos son siempre públicos. Y tenemos un gran problema. Hemos puesto un avias data para tener acceso a esa información y esperamos que se siente un precedente en el seno del Poder Judicial para que esa información, sobre todo los procesos por corrupción que se ventilan en el Poder Judicial, sean de acceso público y podamos analizarlos detalladamente. Por eso quiero tener una opinión mucho más formal. De acuerdo a su análisis, ¿ustedes como Unicore están de acuerdo también en que se haya deslindado responsabilidades en el alcalde Luis Castañeda? Nuestro informe concluye de que habría razones para que haya una investigación judicial contra él. Perfecto. Bien, muy interesante en todo caso. Siempre la posibilidad de visitar para irse enterando de cuál es la situación de los diversos casos emblemáticos de la corrupción. Ahora, me queda la duda, ¿la corrupción no se debería empezar a luchar ahí en el Poder Judicial? Porque finalmente, si del Poder Judicial se van a dar las sanciones para la lucha contra la corrupción, la parte punitiva, que es una parte importante, ¿no se debería enfocar primero la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial, que la hay y de manera intensa, grande? El Poder Judicial en los índices de percepción de la corrupción aparece como el órgano más corrupto o se percibe como el más corrupto junto con la Policía Nacional. Es gravísimo que el órgano de control tenga esa percepción de la corrupción. ¿Y se puede, cree usted, luchar contra la corrupción desde dentro? ¿Se puede autorreformar el Poder Judicial? Porque cada vez da la impresión que no, que no han podido reformarlo al interior del Poder Judicial los propios jueces. A ver, yo sé que el presidente de la Corte Suprema actual tiene toda la voluntad de hacer algunos cambios, pero yo sé que él mismo entiende que hay difíciles estructuras para cambiar. De hecho, la Corte Suprema tiene una estructura antigua, empezando por los asesores, el tipo de asesores y la estructura de asesorías que tiene, compleja. Yo creo que en principio debería partir de ellos la reforma del Poder Judicial, pero deberían tener algunos puntos marcos de reforma que deben partir de otros entes. Yo creo que van a apelar al apoyo, no solo del apoyo financiero para las reformas de parte del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y las leyes que haya que cambiar. Pero la iniciativa, yo creo que debe partir del propio Poder Judicial en realidad. Pero eso se tiene que completar con buenos jueces que tienen que ingresar al Poder Judicial. Tenemos una ley de acceso a la carrera judicial relativamente reciente. Esperemos los frutos de que los magistrados que ingresen al Poder Judicial sean los más competentes y los que piensen en la salud. Va a ver que esperar entonces una generación todavía de nuevos jueces que suban hasta los cargos máximos. Espero que no tanto. Bien, señor Montoya, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. No se muevan.